Y ahora vamos a nuestro segmento cuentas claras y para analizar algunas de las paradojas de la economía nacional nos acompaña el economista Sergio Santamaría, director del Centro de Investigación y Asesoría Socioeconómica SINASE que regularmente está monitoreando el desempeño de la economía y el impacto que tiene en la vida cotidiana y las expectativas de la población. Buenas noches Sergio. Buenas noches Carlos Fernando, gracias por invitarnos. La economía nacional está creciendo, así lo mencionó ayer el comandante Ortega en una de las pocas menciones concretas que hizo de la realidad nacional en su discurso ante los diputados, aunque lo que no dijo es que el empleo no crece de manera proporcional y para la gente esta sigue siendo la principal demanda nacional, empleo de calidad. ¿Por qué se da esta contradicción? Bueno mira, el indicador que se toma para medir el desempeño macroeconómico del país es el Producto Interno Bruto y entonces si en promedio de acuerdos a los organismos internacionales está, por ejemplo cerramos el 2016 el Fondo Monetario plantea 4.2, el Banco Mundial 4.4 y 4.5. El gobierno todavía mantiene un rango de 4.6 y 4.9 pero lo que sí es cierto es que hay un proceso de desaceleración de la actividad económica. Es decir, venimos de 4.9 y aunque fuese 4.6 que dice el gobierno o 4.2 que dice el Fondo Monetario lo que sí se planteó o lo que se observó fue una desaceleración de la actividad económica. O sea, estamos creciendo menos. Eso tiene que ver con factores externos, posiblemente un menor dinamismo de la economía internacional y de algunos de nuestros productos el próximo año. ¿Puede compensar esos factores? Por ejemplo, la inversión pública. En este momento hay un clima de mucho optimismo entre los constructores que se está debiendo un auge de la construcción como resultado del impacto de proyectos de inversión pública. Justamente hasta la misma inversión en construcción ha disminuido. Es decir, el aporte que tuvo la construcción, el crecimiento, la tasa de crecimiento que tuvo la construcción en el 2015 fue de un 20%. Hoy se estima que es un 10%. Son factores importantes, pero sí lo que denotas es una desaceleración. Entonces, al haber, tenemos dos problemas. El indicador que mejor te mide el bienestar de la gente es el ingreso nacional. Y ese está creciendo a una tasa menor que la tasa de crecimiento del PIB. ¿Qué factores están incidiendo? ¿Por qué está creciendo menos? Uno, el peso del servicio de la deuda que ya está teniendo el país, que tiene que estar repagando. Y ahora con financiamientos más caros, al haber una tendencia a elevar la tasa de interés, entonces el costo de ese financiamiento al encarnecerse más viene a restringir vía pago de factores del exterior el comportamiento de la actividad económica. Vamos a volver a esos temas de las restricciones macroeconómicas, pero vamos a lo que más le interesa a la gente, el costo de la vida. La macroeconomía, en otro de los indicadores, señala que la inflación se mantiene bajo control, pero la gente en la calle dice, todo sube, no puedo pagar la factura de luz, los alimentos están subiendo. Y por el otro lado, la gente se siente impotente porque o se han debilitado las organizaciones que defendían a los consumidores o de alguna manera hay una tendencia, no sé si monopólica, que tiene a la gente completamente resignada. Bueno, igual, el problema es cómo medimos la inflación. La inflación, de acuerdo a las publicaciones macroeconómicas y eso con el Fondo Monetario y el mismo Banco Mundial, vos lo medías a través del IPC, o sea, del índice de precio al consumidor. Y estás hablando de 174 productos, pero la gente, obviamente, la gran mayoría de la población, un 40, un 45%, no consume en promedio 174 productos, sino que compra, y tal vez hasta menos, la canasta básica. Entonces, los bienes de la canasta básica están subiendo en una proporción mayor. Y ahora, por ejemplo, el caso del gabutano, ¿verdad? Aquí en lo que va del año hemos tenido 7 subidas, ya estamos en 300 Córdoba, terminamos diciembre con 254, el tanque de 25 libras, ¿verdad?, que es el más común, y ahora ya estamos en 291 oficial y cuidados hasta 300 Córdoba. Entonces, los bienes de la canasta básica, el bien de los alimentos, están subiendo en una mayor proporción y por eso es que la gente siente de que está gastando más. Aún las cifras, si uno revisa la información del Banco Central sobre el salario real, nosotros podemos ver de que el salario del sector formal, si lo comparo con diciembre del 2006, ¿verdad?, versus diciembre del 2016, tenemos una pérdida del salario real del 6.4%. Es decir, en términos, a precios del año 2006, que es el nuevo año base, un trabajador del sector público o el sector formal de la economía tenía un nivel de ingreso superior al que tuvo al cerrar el año 2016. Entonces, eso es lo que la gente dice. Bueno, inflación cerramos 3.5, tasa de crecimiento del PIB probablemente entre 4.6 o 4.2, pero mi salario, cuando yo voy a comprar los bienes de la canasta básica, que es lo que un buen segmento de la población tiene acceso, siente que se le ha reducido su poder de compra. Y el otro tema es el empleo, es decir, el desempleo abierto se reduce, pero aumenta el subempleo y la informalidad en todos los registros oficiales, independientes que se hacen y se dice, bueno, que la economía nicaragüense está dominada por ese mundo informal de pequeñas y medianas empresas. ¿En qué momento una PYME deja de ser informal? Porque también mucho se habla de cómo formalizar la economía. Mira, el tema de las MIPYME, ¿cuál es el sector formal? ¿O cuál es la caracterización del sector formal? Hombre, que pagan impuestos y que sus trabajadores estén afiliados a la seguridad social. ¿Verdad? Entonces, tengo que cumplir con los dos indicadores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El sector formal de la economía, es decir, solamente es, estaríamos cerrando, de acuerdo al 2016, 864 mil personas. Pero tengo una PYME de 3.2. Entonces, el grueso de la gente está en la informalidad. Y lo más grave es que las pequeñas empresas que van teniendo, antes de, pato y pasando, de un 56% del empleo formal, ¿verdad? Que tenía antes, en la formalidad, cuando ahora la informalidad me está llegando casi al 75, 80%, de acuerdo a la misma cifra oficial. O sea, las empresas nacen, mueren, no pueden retener a sus trabajadores, desaparecen, si siguen funcionando con trabajos informales, y eso no garantiza estabilidad, no significa ahorro real para la familia, y por ende, el nivel de inversión financiado con el ahorro interno del país, no está creciendo en las proporciones adecuadas. Si analizamos las encuestas de FIDEC, que son quizás las más confiables en materia de medición de indicadores de pobreza y nivel de vida, la pobreza ha reducido, se ha reducido, pero a un ritmo bastante lento, prácticamente 1% anual, o máximo 1,5%. Pero incluso esa tendencia, que es positiva, aunque es insuficiente, no es un resultado, por ejemplo, del impacto de los programas sociales antipobreza del gobierno, o de otros aspectos de la economía, sino principalmente del impacto de las remesas familiares. Estamos hablando de 1.250 millones de dólares el año pasado, que es considerado para la mayoría de la gente como el seguro social de los pobres. Claro, justamente la forma en que las familias logran satisfacer sus necesidades mínimas básicas de subsistencia a través de las transferencias familiares. Encuesta que se hace en socioeconómica, estamos hablando que entre un 18 y un 22% de la familia declara que sí recibe algún nivel de renta del exterior, es decir, de remesas familiares, y ahí es su importancia. Claro, eso tiene consecuencias para el crecimiento y para otras actividades colaterales, por ejemplo, para la seguridad social. ¿Cuál es el gran problema del proceso migratorio que está vinculado? Obviamente las remesas están dependiendo de eso. Que lo que se está yendo es la PEA. O sea, se va a generar la población económicamente activa. Entonces, se me va gente de 10 o mayor año que puede trabajar, es mi juventud la que se va, y particularmente con un elemento adicional, que es el tema de que se están yendo más mujeres. En los últimos dos, tres años, lo que está inmigrando más son las mujeres. Entonces, tenemos doble problema directo más los otros derivados socialmente. Uno es que se me está yendo la capacidad reproductiva. Entonces, la tasa de crecimiento poblacional va a tender a bajar más. Estamos viniendo de un 3% en los años 70 a 2.6 y ahora se habla entre 1.7 y 1.5. Entonces, Nicaragua al final, mi famosa pirámide invertida que tenemos, ya no va a ser el grueso de las poblaciones de mayores de 30 a 50 años, sino que va a ser las pirámides de 50, 60, una gran base de los menores de 10 o 12 años, con una pirámide al centro de mi población económicamente activa cada vez menor. Y eso no tengo problemas de reposición, problemas de sostenibilidad a instituciones como el Seguro Social, porque esos serían los potenciales cotizantes que ayudarían a sufragar o a sostener un sistema de seguridad social. Vamos al tema del Seguro Social. El último informe que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre la economía nicaragüense, el fondo sigue monitoreando la economía, advertía sobre restricciones en el campo fiscal, instaba al gobierno a generar mecanismos de ahorro, a prepararse para esas eventualidades, y entre otras cosas señalaba reducción de la cooperación venezolana, que ya se dio el año pasado, y en segundo lugar, el tema de la sostenibilidad de la seguridad social. ¿Qué tan precario, qué tan urgente es atacar ese problema del Seguro Social? Mira, cuando se hizo la reforma paramétrica en el 2013, que ya se implementa a partir del año 2014, había dos elementos centrales. Uno, que los empleadores iban a contribuir a ese fortalecimiento de la finanza con un 3%. 2% en el 2014, 2015, 0.5 en el 2016, y 0.5 ahorita que ya comenzamos, ya lo que pagamos planillas, sabemos que ya en enero, ya tuvimos que pagar ahorita el 17 de este mes, el restante 0.5 para completar los 3. Eso es el primer cargo. Los trabajadores que pusieron, hombre, que el factor del cálculo de la pensión, me hizo prácticamente retardar, o yo perdí 5 años como trabajador, si quiero tener el mismo factor de reemplazo. Estoy necesitando trabajar 5 años más para yo tener el mismo factor de reemplazo que tenía antes de la reforma. Eso es el costo de los trabajadores. Pero, ¿qué no hizo el gobierno, o qué no hizo concretamente la seguridad social? Uno, que el peso de los gastos administrativos, de acuerdo a la información que está a noviembre, esperemos que el viernes ya publiquen, cierren diciembre, es que los gastos administrativos representan el 11%. Y entonces, esa institución tiene que ser manejada como un banco. Al final es un banco. Es un banco donde trabajadores y empresarios aportan, dan su contribución, y el Estado, que no se está claro, porque en el presupuesto no se establece, su contribución del punto 5. Eso debería haberle permitido al Seguro Social llegar con equilibrio actuarial sin mayores dificultades al 2024. Pero el fondo dice, déficit en el 2015, cercano a los 700 millones, en el 2014, 550 millones. Y lo que se estima ahora para el 2016 es que el déficit operativo estaría cerrando, cercano a los 1.400 millones. Tres años de déficit, el resultado final es que en el 2020, no va a ser el 2024, el 2026, las necesidades de la reforma. Vas a tener que hacerlo en el 2020 o antes para poder equilibrar actualmente el seguro. Tienes esa restricción que están haciendo de la crisis de la seguridad social, reducción del presupuesto paralelo del que gozó el gobierno en los últimos ocho años. ¿Llevan estos factores a modificar de alguna manera el tipo de relación que tiene el gobierno en su alianza con el gran capital, con los grandes empresarios? Me refiero a lo siguiente, está en la agenda del país la necesidad de plantear una nueva reforma tributaria, de tocar las exoneraciones. Me dijo en este programa José Adán Aguerri, las exoneraciones no se tocan en el 2017 porque es un año electoral municipal. Mira, el tema de la reforma, de hecho, hay que hacerla porque está agotada. Hay una reforma fiscal anterior, ¿verdad? Entonces, el peso de las exoneraciones, excepciones y exoneraciones, representa algo así como el 8 o 9% del PIB del país. Es decir, si uno hace un ejercicio, si yo reduzco en un 50% esa excepción y exoneración, estaríamos hablando de 450 millones de dólares que sería un colchón. Lo que hay que analizar, hombre, ¿está funcionando? ¿Es necesario mantener ese nivel de excepción y exoneración? ¿A qué sectores que yo tengo que impulsar, que me interese que crezcan, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que me modifique la estructura productiva, que nos asociemos a la declaración de París? Porque eso que leíste en la introducción, ¿verdad? De los 60 millones de dólares de la cooperación suiza, eso está en alineamiento con las modificaciones o los acuerdos del milenio que se hicieron en la reunión de diciembre de 2015 en París. Es decir, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario, estos organismos como parte del sistema de Naciones Unidas, junto con la cooperación internacional, están diciendo, cambiemos la estrategia productiva, vámonos hacia el campo, vamos a reforestar los países, vamos a garantizar el agua y el saneamiento. Porque mira, solo de acuerdo a un estudio del Banco Mundial del 2012, Nicanagua, por déficit en el saneamiento, perdió casi de un 3.5 y un 4% del PIB por la carencia que significa no tener un adecuado nivel de saneamiento. Todos estos temas sobre los que estamos conversando estuvieron ausentes en el discurso que brindó ayer el comandante Ortega de los Diputados. No habló ni de empleo, no habló del tema de pobreza, no habló de estas restricciones fiscales del Seguro Social, ni de que si se necesita o no revisar las exoneraciones. El único punto concreto del que habló fue del anuncio de la iniciativa para derogar el impuesto hacia las importaciones de Colombia del 35%, que se hizo en medio, como parte de la crisis, digamos, sobre temas territoriales con Colombia. ¿Tendrá esto un impacto positivo en dinamizar algo del comercio con Colombia? A mí me parece que desde el punto de vista de los empresarios colombianos, es atractivo, es decir, porque a ellos se les estaba encareciendo los productos de un 35%, con ese arancel que se estableció. Hay presencia importante en Nicaragua de inversiones de Colombia, yo creo que es una posibilidad, ¿verdad?, de que haya interés mayor de empresarios colombianos para invertir en el país. Ahora, creo que en el caso de los libros, ¿verdad?, casualmente, muchos de los libros de educación, la famosa editorial santillana, que es colombiana, sería un beneficio adicional y ojalá podamos tener, pues, libros más baratos, ¿verdad?, para modernizarnos en la lectura, aprovecharnos de esa medida que al final los costos lo pagan los consumidores. Vamos a ver qué dicen los distribuidores de libros y los libreros nicaragüenses. Gracias, Sergio.